hola hola amigos amigas de youtube bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo en este caso un vídeo especial porque hace poco fue mi cumpleaños el 22 de septiembre el martes y es un vídeo que un vídeo era que me ha comprado el april 2 y me ha comprado el falta frame que pasó que sea yo borré el primer vídeo que era me voy a comprar a priorizar con la que no subí entonces agarre lo borré porque porque tuvo un problemazo que ahora van a ver el vídeo y van a ver el vídeo que estoy re contento y voy a hacer el unboxing de falta frente en un box en el juegazo de falta frente este fue mi mi regalo de cumpleaños de falta frente y qué pasó que la prios después de la máxima que van a ver que la prios no la hay usado se lo usé para probar un juego que va a aparecer en el vídeo juego de monstruos y estuve jugando hasta la final llegué hasta la final y seis horas no lo pasé porque me sentía y dije voy a ver voy a ver si raya o no raya lo sigue y agarre y miren como lo definitivamente la prios rayó el vídeo y me fue dicho no se logra ver no se logra ver le hice una raya pero así circular perfecto permiso lo voy a dejar acá porque ya no había el unboxing si no después voy a comprar una funda para ponerla y que pasó puse muy triste imagínense el juego siguió funcionando después me puse a ver vídeos y lo pude poner un poquito con lo que es el dentrífico y una pulidora hacia una operadora y lo pude poner un poco que pasa llamé al proveedor que le compré la ciudad rica le compré la pri 1 le compré la super intentando y le dije lo que pasó qué respuesta me iba a dar porque imagínate está frío que te rompa el juego o sea 3 porque si yo no me daba cuenta si yo no me da cuenta después más tarde me da pero me ha citado de nuevo y me sentí de triste pero bueno qué pasó que se hizo cargo me devolvieron la plata de la play y después agarré me devolvieron la plata del juego porque toda la culpa que no la tenía es lo que pasó del aplix y no el flex no entonces el flex es lo que está al lado de la lente hace que te rayó el juego lo que si se va a hacer es hacer cargo es mandar a un lugar para pulir el juego que te lo dejan nuevo como nuevo porque obviamente se lo abrí y pasó lo que pasó pero en mi coja no el juego más caro y el otro juego más en el día es un juego también tan caro como ese pero usado porque estaba el nuevo está acá sonic adventure versión japonesa la primera versión que salió la primera versión que salió y ahora ya después tengo unas fotos preparadas para ustedes para que lo vean unas fotazas para que puedan disfrutar disfrutar cada fotito y creo que a ustedes les encanta sega les encanta sonic y bueno esa fue la historia que les quería contar vamos a estar re contentos de mi compañero porque lo van a ver en el vídeo lo con esto que estaba obviamente lo corte para que no sea tan largo porque ya no tiene tanto sentido y bueno también tienen un pequeño gameplay de lo que es el falta frey en el que como jugué mientras estaba la pelea ahí torturándome el CD y yo estaba jugando no había falta frey en todo metido y después un pequeño también muy pequeño gameplay de sonic para nada más mostrar lo que son los gráficos del juego que es una cosa hermosa en ese momento y que bueno gente espero que les guste en el vídeo disfruten la foto disfruten el unboxing hay otros dos juegos también que les voy a mostrar y hasta la próxima gente ya chao eh no se olvieren de compartir hay lag y todas esas cosas gracias che y sigan la serie de responsibilities que estoy haciendo eh no hacen botones y botones Hola Hola Hola... amigas y amigas de gente hermosa de Youtube hoy es un día muy muy especial porque es mi cumpleaños vamou mi cumpleaにoo mi cumpleaにiiiii mi cumpleaにooo me compre la prios al final, a ver donde esta, esta aca, tiene algunos toques, pero la lente esta de 10 y esto ahora voy a mostrar el juego para el que elegí, este juego me costó más que la consola, casi, casi más que la consola, que es el juego más caro que tengo de mi colección, el juego más caro que tengo de mi colección y lo vamos a abrir, esta casa de raíces, 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 falta freya, a ver como hago, falta freya, sellado, miren la que es esta maravilla, miren lo que es esta maravilla, esto me lo, me lo compré ayer, no lo abrí, después se lo di a, se lo di a mi señora para que lo envuelvan y me lo dieron en el regalo de cumpleaños a las 12, iba a hacer un video de las 12 de este juego, no? o sea, de cuando lo abrí, grabación y todo eso, pero, es que no lo quería molestar allá, con un vellito, si esta bien, a ver, miren, me hizo con este juego original que esta, que me lo regaló, no diga porque me iba a dar toda copia, que esta he hecho bosta, que no tiene, no tiene caja, pero esta muy buena el juego, esta muy bien, esta muy buena de verdad, este es uno de los juegos, War of the Mosk y también lo que me compré Pac-Man Attack, me tengo un sueño de, perdón, no sé cómo voy a abrirlo, porque esto también me lo voy a dar para otra historia, para la historia, porque si malísimo enfocan, para la historia, el enfoque, el enfoque que había agarrado, iba a salir arriba, y este como que me cuesta más este enfoque, acá, a ver, cómo lo abro, ahí, acá, 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 con esto, vamos, 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 la bola se larga, la bola se larga, la bola se larga, ay papi, 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 ay Salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió, a ver esto me voy a romper y abrirlo, se ve ahí, a ver, a ver, a ver. Esto tiene olor a nuevo, tiene olor a nuevo, tiene olor a nuevo, lo ve, me voy a sacar si, ahí está, bebé, ahí está, disculpe que no lo puedo encontrar, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ORIGIN, ORIGIN, acá sacamos libritos, vamos a dejar acá la cajita, a mover libritos. Bueno, o sea, esto, esto, esto hay que hacer así, miráme, esto hay que hacer así, miráme. Vamos a hacer así nomás, vamos a ver los puntos. Las instrucciones. Estaba, viste, entre este y el, como si es fanático de Resident, entre este y el Outbreak, viste, pero no, hay un solo lugar que tiene, es un local muy horrible que, que se llama Museo Game, y de paso lo de Nuts, no se merece, no se merece ninguna compra, y este es ahí, y yo ya lo había comprado recién nivel 1, del DualShock Edition, de Biohazard, y el 2, y el 2, acá se ve mejor, así, y el 2. Entonces ya tenía confianza, así que tenía el, le falta fail 1, 2 y 3, el Yadito. Ya por un tiempo no me puedo comprar más nada, jajaja, me va a matar a mi mujer si no, miren lo que es ahí. Miren, qué hermosura, qué hermosura, es verdad, qué hermosura, gracias por dejarme compartir esto con ustedes. Aquí están los personajes, aquí están los personajes grandes, hermano, qué juegazo este, yo solamente jugué el 1 y lo jugué dos veces. Hace un tiempo, hace como un año, vi un gameplay entero. ¿Sabes lo que pasa? Siempre en mi vida, sacando recién, busqué otro juego que sea nuevo para no ser tan patético como recién, pero que me guste tanto, ¿no? Como el día de la saga de Space, me encantó. Volvió, volvió el cumpleañero, nunca se fue. Quería mostrarles un poquito el juego, que ya saben cómo es, pero para los que no saben, falta frame, juegazo, para que vean que no estoy jugando, que no soy ningún careta, eh. Les digo un poquito de qué se trata, para los que no saben, una chica va a buscar a su hermano que se perdió, o sea, desapareció en una mansión, entonces ella la va a buscar, siempre, ahí te vamos a ver una escena. ¿Mafuio? Espera. 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 No me toquen, no me toquen Le quería mostrar un poquito de bicho que estoy jugando No se la voy a hacer tan larga Bueno, espero que anden bien gente Muchas gracias por el apoyo, como siempre La, 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 la I got up my map and chose a place I wanted to go Back to my stuff, set up for adventure I know that your lucky color is that cool shade No mind painting myself blue for you I guess I'm so easy to understand I just do whatever comes to me naturally Alright I do understand the feelings of a person This thing looks so cute, I had to shave it He reminds me of parsley when he's standing there Makes me wanna be his speciality I guess I'm just a substandard girl But there are nights that I have trouble going to sleep Sweet, you're so sweet So many things of my heart Sweet, sweet, you're so sweet I wanna be a wonderful girl Sweet, sweet, you're so sweet I'm not simple minded Sweet, sweet, you're so sweet And I won't be a girl You probably need me just as much as I need you Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Are you okay? You seem to be a little You don't have to worry About a single thing We are free to get whatever that we want We are also free to do whatever we want And that's what we'll do Yeah, that's what we'll do We should live our lives the way we think it ought to be Sweet, sweet, you're so sweet There's no way to hide Sweet, sweet, you're so sweet Come on, settle our lives Sweet, sweet, you're so sweet I'll always be there for you Sweet, sweet, you're so sweet In the best and worst time You can be My sweetest time For eternity Yeah, yeah, yeah Sweet, you're so sweet So many things in one heart Sweet, sweet, you're so sweet I wanna be a wonderful girl Sweet, sweet, you're so sweet I'm not simple minded Sweet, sweet, you're so sweet What a monster of the game that is Sonic Adventure What a monster of the game that is Sonic Adventure And now we put it in first person To see a little bit of it In first person what it is I was saying I was saying it for a while I was drinking a good beer That's what I showed you With the video that I showed you For my birthday This one also gave me for my birthday Because I gave me this one more time This one And now I have a great idea Alright, look at this one I'll see you I'll see you I'll see you I'll see you That's what I saw I'll see you I'll see you I'll see you I'll see you el internazio miren lo que es esto hermano, un avión no en la historia para correr un rato ustedes ya lo han recontar rejuego seguro y bueno gente acá me despido, ahí, ahí me despido ahí les deseo la mejor vibra, la mejor onda positiva aguante SEGA y aguante Sonic Aventure